Ya, hola. Oye, quería compartirle algo. Pedí a China, no hace mucho, a través de Aliexpress o alguno de esos, un instrumento para hacer electrónica. Ese instrumento se llama analizador lógico, que es el instrumento de preferencia de las personas que trabajan con circuitos digitales. Entonces, el osciloscopio sirve. Aquí está el osciloscopio y funciona bien. El problema es que el osciloscopio tiene poquitos canales, tiene dos canales o cuatro canales. Y para señales digitales puede ser que no nos interese mucho la forma de onda. No nos interesa si es cero o uno, pero no nos interesa si subió y se pegó un pequeño spike y luego volvió. Ese tipo de cosas no nos interesa. Entonces no queremos tanta precisión en ver una señal como en un osciloscopio. Entonces existen otros aparatos parecidos al osciloscopio que se llaman analizadores lógicos, que vienen en una presentación similar a la del osciloscopio. Son bastante más digitales, tienen muchas más entradas, tienen un montón de entradas, y uno las conecta a circuitos digitales y uno puede ver señales como cero o uno, punto. No hay intermedio. Y hay analizadores lógicos que son como unos osciloscopios que tienen pantalla, botones y todo eso. Y existen otros analizadores lógicos que son USB y que son bastante rápidos. Entonces yo decidí probar uno y me compré este que está acá, que tiene, a ver, tiene 16 canales, que es mucho más que un osciloscopio. Un osciloscopio típico tiene dos o cuatro canales. El mío tiene cuatro y un osciloscopio antiguo, pero tiene cuatro canales. Este tiene 16. Y tiene salidas digitales, tiene un par de salidas digitales, pero tiene 16 canales de entrada digital. Entonces esto yo lo conecto al PC usando un cable USB, y a través de estos cables yo puedo conectarme a señales digitales. Todavía no lo he probado, no he tenido tiempo, pero cuando me anime a hacerlo, o eventualmente cuando nos pongamos a jugar con FPGA, vamos a necesitar esto para mostrar señales, para mostrar que el FPGA está vivo. Esto ustedes no lo necesitan, pero a mí me gustaría mostrar señales con esto. Así que lo compré pensando en el curso. Y venía con un cable todo fashion de USB. Se siente distinto, este es como de silicona. La verdad es que me sorprendió la calidad. Ya me siento como un youtuber haciendo revisiones de productos. Más encima llegué a los 500 seguidores, así que estoy muy contento. Pero me sorprendió la calidad de esto. Se ve súper bueno el plástico, el peso, la calidad de los cables, el código de colores de los cables. Por ejemplo, los que son tierra son negros, que es el típico código que uno usa. Entonces, estoy ansioso de probarlo. Vamos a ver si me resulta en algún momento. Eso, eso quería compartirles. ¿Preguntas? Hay algo en el chat, parece, ¿no? Ya, unboxing. Sí, unboxing. Sí, está bueno. Bueno, oye, ¿alguien tiene preguntas de lo que es un analizador lógico? Ya, estoy mirando que tengo el WhatsApp abierto, mejor lo cierro. ¿Alguien quiere saber algo del analizador lógico o seguimos con las preguntas de la clase? Hay preguntas, oye, ¿atrévanse a hablar nomás? ¿Cómo muestro las señales, profesor? Muestro las señales en la pantalla del PC. Entonces hay un software que emula toda la interfaz de un analizador lógico stand-alone, que tiene una pantalla, que tiene botones, que me permite activar o desactivar señales, que me permite elegir cuáles voy a mostrar, que me permite elegir la escala de tiempo, porque hay señales muy rápidas y señales muy lentas, y además me permite identificar patrones. Por ejemplo, puede ser que las líneas no estén haciendo nada, y de repente una línea baja y se disparan un montón de cosas. Entonces yo me la voy a perder, porque estoy mirando la pantalla del computador, y vi un destello, y mi ojo no es de Chuck Norris, entonces no fui capaz de ver cómo todas las señales suben y bajan. Entonces yo lo puedo programar para que, ante cierto patrón de señal, me tome una captura, y me la deje quieta en pantalla. ¿Cuánto me costó? Ni me acuerdo. Como 70 dólares. Sí, algo por ahí. Había varios, había desde 30 dólares. Compré este que es un poquito más, de mejores prestaciones. Este tiene un ancho de banda de 200 MHz. Que puede no ser mucho cuando uno piensa en señales del PC, que funciona a cuántos mega un PC. Bueno, hartos gigas. A un 1,8 giga, 2 giga, 3 gigas, incluso más. Entonces esto no es tan rápido, 200 megas son solo 200 millones de ciclos por segundo. Pero eso es harto. El FPGA corre máximo a 100 megas, el que vamos a usar nosotros. Así que no veo un problema. Con esto puedo medir las señales del FPGA sin ningún problema. Eso. Así que eso les puedo contar. Ok. Tengo mi lápiz y tengo mi libretica. Así que estoy listo para las preguntas. Oh, alguien levantó la mano. Catalina. Catalina. ¿Te dicen Cata o te dicen Catalina? Me dicen Cata. Ya, yo tengo una sobrina, a Cata. ¿En serio? Sí. Ya, Cata, cuenta. A mí me quedó una duda de los multiplexores. Ya, eso está. De que no entendí bien a qué se refiere el S. Como, no sé qué es. Y mostré después como una implementación. Y la figurita que mostraba antes del multiplexor no está en la implementación. Entonces, no sé cómo se verá. Ajá, ya. Sí. Vamos a lo... Está en la página 67. Ya, muchas gracias. Mira, qué bueno que lo preguntas. S. S, sí. Que en el control de hoy preguntamos multiplexores. Ya. Los multiplexores, en el fondo, te eligen una señal. Entre varias. Entonces, voy a crear una página nueva. Aquí. El multiplexor tiene esta forma genérica. Que es como un embudo, ¿cierto? Ustedes conocen los embudos que tienen una entrada grande y una salida chiquitita. Los multiplexores son parecidos. Entonces, tienen una entrada, aquí a la izquierda, que pueden ser varias. Por ejemplo, podrían ser cuatro. Podrían ser X0, X1, X2, X3. Y, o puede ser, da lo mismo el nombre, pero A, B, C, D. Realmente da lo mismo. Lo importante es que aquí tienen un numerito. Y aquí tienen un selector. Este es un S. Es un selector. Ah, acá te voy a anotar tu nombre porque preguntaste. Sí, si no, después se me olvida y no te anoto. Así que, acá está. Perfecto. Ok, entonces, tienen un selector. Cuando nosotros anotamos los cables así, un cable simplemente, el cable lleva una señal. Pero si anotamos el cable con una rayita cruzada, y al lado de la rayita cruzada ponemos un número, significa que se lleva dos señales. Entonces, significa que es una palabra de dos bits. Entonces, este selector me elige cuál de las entradas es la que pasa a la salida. Por ejemplo, si el selector es 0, 0, 0 en decimal es 0, me va a elegir la A. Si el selector es 0, 0 en decimal es 0, y así sucesivamente con todos los bits. A veces, a veces quedan dudas, a veces uno mira esto y dice, ya, si ese es 0, ¿cuál me elige? ¿Me elige esta o me elige esta? Bueno, ese, elige el número que está aquí al lado. O sea, si ese es 0, me elige esta. Si ese es 1, me elige esta otra. Y uno puede tener multiplexores incluso más complicados. Por ejemplo, yo podría tener un multiplexor que tenga, no sé, 4 bits de entrada. Un multiplexor de un bus, que tenga 4 bits de salida. Y según la entrada de ese, me va a elegir cuál de estos buses de entrada me los conecta al bus de salida. Entonces, uno se puede imaginar muchas formas de multiplexores. ¿Y solo escoge uno? Solo escoge uno. El que uno... Sí. Sí. ¿Prófico? Sí. Lo mismo de los multiplexores. ¿Qué hago cuando tengo un multiplexor con entradas impares? ¿Puedo tener un multiplexor con entradas impares? A ver, imaginemos. ¿Quién preguntó eso? José. ¿José cuánto? Godoy. José Godoy. Ya. Entonces, imaginemos, ¿no? Un multiplexor con un número impar de entradas. Por ejemplo, con una entrada. No, eso no va muy bien. Ok, entonces, el siguiente número es 3. Yo podría tener un selector de 2 bits aquí. que vaya eligiendo entre la entrada 0, la 1 y la 2. Perfecto. Sí. Dame un segundo. ¿Qué pasa si los sectores 3? No va a elegir nada. No va a elegir nada. No tiene sentido un multiplexor que no tenga un número de entradas que sea una potencia de 2. Porque en el fondo, la tabla de verdad del multiplexor va a quedar incompleta. Piensen que la tabla de verdad de un multiplexor de 2 entradas va a ser S1, S0 y digamos que esto es la salida X. Entonces, cuando S1, S0 es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Cuando la entrada de S0, cuando el selector es S0, me va a elegir X. Vamos a ponerle A, B, C. Me va a elegir A. Si es 0, 1 me va a elegir B. Si es 1, 0 me va a elegir C. ¿Qué me elige aquí? Es una tabla incompleta. Entonces, no sirve mucho. ¿Profe? Estos multiplexores con entradas que no sean potencias de 2. Sí, había una pregunta antes. Sí, yo. Dale. ¿Nombre? Por ejemplo, Domingo. Domingo. ¿Ya? Es que tengo, así como por disposición de material simplemente, llevo a tener un multiplexor de 4 entradas. Ya. Y yo necesito usar 2. O hipotéticamente 3 solamente, de las 4. ¿Puedo ir puenteando diferentes pines para que, por ejemplo, el A y B juntos, para que ya sea la combinación 0, 0 o 0, 1, me dé A? A ver, tú sugieres esto. Claro. Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo perfecto. Así como para no afectar la señal con señales no definidas. Sí, podría hacerlo. Esa es una opción. Otra opción es poner A aquí, B aquí, y el selector que va a ser S. En el fondo, S va a ser S1, S0. Donde S0 es el bit menos significativo y S1 es el bit más significativo. Cuando S0 y S1 son 0, 0, me elige esta. Cuando S0, 1, me elige esta. Cuando S1, 0, me elige esta. Cuando S1, 1, me elige esta. Yo quiero usar solamente estas dos. Entonces simplemente hago que S1 sea tierra, sea 0. Si anulo S1, entonces me queda S1 anulado. Esto no se va a entender muy bien, pero voy a hacerlo así como suele escribirse. Esto es 2, y voy a escribir S, pero me equivoqué. 2, esto es S0, y esto es, perdón, esto va sin raya porque es S1. Y esto es S1. Yo podría tirar S1 a tierra, y en ese caso estos dos nunca van a ser elegidos, porque S1 siempre va a ser 0. En cambio, S0 me va a estar eligiendo entre estas dos. Esa es una posibilidad. Ok, alguien levantó la mano. No sé quién fue, que hable el que levantó la mano, porque... Gracias, profe. Y ahora aquí. Ocho personas. Profe, tengo una duda como... Profe, tengo una duda como con eso. ¿Ya? Solamente para confirmarlo, porque me surgió la duda ahora. No sé, las entradas del multiplexor vienen condicionadas al número de bits del selector. ¿Cuántas entradas del multiplexor crees que puedo tener? ¿Ocho? Ocho entradas, muy bien. Ya, siguiente pregunta. Es que yo también tenía otra pregunta, pero no es de multiplexores, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí, buena pregunta. Si es que hay alguien más que quiera preguntar de multiplexores, que hable ahora. Sí, profe. Yo sí. Ya, dale. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo tenía una duda cuando definió un multiplexor en Verilog. Uno dijo que el default era cero, pero no necesariamente alguna de las entradas tiene que ser cero. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería una salida cero si ninguna de las entradas es cero? El default, en realidad, uno lo usa para evitar que haya un caso en el que uno no pensó. Pero, en un multiplexor que tiene n bits en el selector y tiene dos a la n entradas, es súper difícil de que se te olvide una opción. Así que como que ahí no aplica mucho. Pero hay otros casos en los que es un poco más difícil determinar todas las opciones. En esos casos es bueno agregar un default. En el caso de multiplexores, ok, ahí da lo mismo. Sí. Siguiente pregunta. Profesor. Sí. ¿Los multiplexores funcionan como lo que sería la versión digital de un MOSFET en lo análogo? No. No. Depende. Podría ser. A ver. De hecho, existen multiplexores analógicos. Y los multiplexores analógicos hay de varios tipos. Hay unos que simplemente te conectan con un switch. Y ese switch es un MOSFET. O es una compuerta CEMOS que funciona súper bien. Existen otros multiplexores que son, que tienen un buffer aquí. Entonces, te leen esta señal y te la replican. Entonces, existen muchas opciones de multiplexores. Yo diría que, a ver, en implementaciones digitales existen dos formas de hacer multiplexores. Uno con pass gates, que son unas compuertas que tienen un símbolo medio raro, que es como así. Entonces, me permiten pasar de aquí allá. Y esto, en el fondo, son transistores. Son MOSFETs. Y hay otro símbolo para pass gates que es un poco más extraño, que es como así. No, esto va más arriba. Ese es el otro símbolo que he visto para pass gates. Entonces, aquí tienen un selector. Y estos pass gates funcionan bien, pero el problema es que no, el problema es que añaden retardo a las señales y no le agregan fuerza a las señales. Entonces, se podría perder la intensidad de las señales. Podría ser que las señales se vuelvan más débiles. Y cuando una señal se vuelve más débil en digitales, es lo mismo que se vuelva más lenta. Entonces, para evitar eso, usamos este tipo de multiplexores activos. Esto es un multiplexor. Esto es una forma de hacer un multiplexor. Donde si el selector fuera cero, si este es cero, me va a poner un uno acá y cualquiera que sea x1 va a pasar a la salida. En cambio, si ese es uno, va a apagarme este, va a encenderme este y cualquier cosa que sea x2 va a pasar a la salida. La gracia de esto es que aquí a la salida hay compuertas lógicas. Esta es una compuerta lógica. Esta compuerta lógica va a tener un par de transistores a la salida. Esos transistores van a conectarme la salida a BDD para darme un uno lógico o me lo van a conectar a tierra para darme un cero lógico. Entonces, esta compuerta se encarga de darle fuerza a la señal para evitar que se haya perdido al pasar por estas compuertas. Entonces, este es el tipo de multiplexores que usamos en la práctica. Eso. Más preguntas. Sí, una cosa como aparte. Como rápida de... ¿Cómo se evita la interferencia electrónica? Son circuitos sumamente pequeños y como que los canales son súper cercanos. Sí, con uno y ceros da lo mismo. A ver, cuando hablas de interferencia, existen varios fenómenos aquí. Uno de ellos puede ser interferencia electromagnética que tiene las siglas EMI, Electromagnetic Interference, y puede ser de dos tipos. Puede ser capacitiva o puede ser inductiva. Es capacitiva cuando tenemos dos líneas, por ejemplo, que corren en paralelo, pero ahí también hay inductiva. Y la inductiva cobra importancia cuando hay corriente. Bueno, hay teorías al respecto. Dentro de los chips, las señales son débiles. Son súper débiles. Entonces tú típicamente tienes, por ejemplo, una señal que va así. Cuando digo que las señales son débiles, en realidad lo que estoy hablando es un poco más complicado que los contenidos de este curso. Pero lo que estoy diciendo es que las impedancias son relativamente altas. No estamos hablando de un cero que es firme, sino que un cero conectado a través de una resistencia de algunos pocos kiloohms a tierra. O si hablamos de un uno, hablamos de una resistencia de unos pocos kiloohms a un uno. Entonces las señales no son tan firmes. Si yo tengo una señal, por ejemplo, que tiene esta forma de onda, cruzando de esta forma, y tengo una señal que cruza horizontal, cuando esta señal sube, yo en esta señal horizontal voy a ver un pequeño escalón y que después decae rápidamente. Y cuando esta señal baja, perdón, de ahí lo he dibujado, ahí tengo un pequeño escalón, y cuando esta señal baja, tengo un pequeño escalón que baja. Pero eso no alcanza a cambiarme un cero por un uno o un uno por un cero. Entonces es típico que en los circuitos digitales uno ve pequeños impulsitos cuando hay cambios en las señales. Pero esos pequeños impulsos no son suficientes para echarte a perder la calidad de tus señales. En circuitería analógica es muy distinto. Ahí te preocupas de la interferencia electromagnética que puedes blindar, por ejemplo, con algún material conductor, una jaula de Faraday. O también te preocupa y, perdón, también te preocupas del ruido electrónico. El ruido electrónico en el fondo lo que dice es que cualquier cosa que tenga una temperatura mayor que cero Kelvin tiene electrones que se están moviendo y esos electrones que se están moviendo generan pequeños impulsos en las señales y esos impulsos se van sumando, se van superponiendo y tú tienes mucho ruido electrónico. El ruido es un tema bastante estudiado, yo me dedico al ruido electrónico, una de las cosas de las que publico papers es de ruido y puedo contarte un montón de cosas, o sea, si quieres hablamos de esto más adelante. Pero el ruido electrónico es un problema serio en las señales analógicas, sobre todo cuando los voltajes van bajando, porque si tú tienes voltajes muy chicos, el ruido no sabe que tiene que bajar también, el ruido no baja, entonces tú tienes mucho ruido. En sistemas digitales el ruido es principalmente jitter. Jitter quiere decir que una señal, por ejemplo, que tiene un flanco, ese flanco podría correrse un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Entonces el ruido digital tiene más que ver con el tiempo en el que ocurren las cosas que con la amplitud de voltaje. Ok, sigamos con más preguntas. Profe, la implementación del dibujo anterior siempre escoge en orden? O sea, 00 nunca va a ser la tercera entrada? No, a ver, yo nunca lo he visto distinto, uno pone 00, 01, 10, 11, y aquí uno pone lo que vale el selector ese, que puede ser 0, 1, 2, o 3. Que va a ser 00, 01, y uno va en orden, sí. Gracias. Profe, respecto a lo mismo, profe, ¿A vale la señal 00 o es como la posición en la que llega? A es la posición, 00 es que es el orden en el cual te eliges según el selector. Entonces A puede ser cualquier cosa. Y en ese mismo caso, entonces el multiplexor que deja como A y B posible, entregaría A y B o escogería una? Escoge una, porque tiene solo una salida, tiene que escoger una. Ya. Un multiplexor elige una de varias entradas. hoy ya han preguntado harto y no he anotado nombres, el último que anoté fue Domingo, ¿Quién más ha preguntado? Yo, Claudiano. Ya, anotado. Yo también pregunté, pero fue como, no fue mi duda original, pero no sé. Ya, ¿Nombre? Karen, Karen Pareja. Ya, ¿Alguien más? Victoria. ¿Rafaeli? Victoria. Sí. ¿Rafaeli? Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez. Ok. ¿Profe? Sí. Una pregunta, que en la práctica en estos multiplexores, ¿qué pasa si se va a usar tres entradas en la práctica la última que se hace con ella? ¿Se deja libre o se conecta tierra? No sé. ¿O no importa? A ver. Veamos. Imagina que tu multiplexor está hecho de esta forma. Si tu multiplexor está hecho de esta forma, y supongamos que es parecido a esto, pero tú siempre vas a tener entradas aquí. Si tu multiplexor anula, porque ese es tal que te está anulando x2, en la práctica va a dar lo mismo lo que hay aquí. No va a afectar la salida. Entonces va a dar lo mismo si este se está moviendo un poco. En otros circuitos no es así, en otros circuitos es clave que tú pongas a tierra o a BDD alguna entrada. En este circuito va a dar lo mismo porque ese nunca va a elegir x2 si tú tiras ese a cero. ¿Qué hace entonces? Bueno, puedes dejarlo al aire, yo me sentiría más cómodo, dormiría mejor si es que está tirado a tierra. Pero eso es una práctica que vale la pena. Entonces en el fondo la respuesta es depende. Hay circuitos donde tú realmente tienes que tirar las entradas que no usas a tierra. Por ejemplo, si tú tienes y esto fue parte de un control si tú tienes un AND donde hay un montón de entradas y tú vas a usar solo dos la otra la tienes que tirar a BDD para que sea un 1 lógico y nunca te anule la salida o que la salida dependa de la entrada. Si en cambio tienes un OR tú quieres tirar las entradas no usadas a tierra para que nunca te la conviertan en 1. Entonces todo depende. Es difícil dar respuestas más generales. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Pero? ¿Sí? Pasando al módulo de Verilog ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre un ASSIGN y un ALWAYS? ¿Y por qué por ejemplo el IF tiene que estar dentro de un ALWAYS? ¿Y no puede estar dentro de un ASSIGN? Sí. ¿Quién preguntó? Tomás Mesa. Ya. Tomás terminemos primero con la materia de este módulo. ¿Alguien tiene más preguntas de este módulo? Profe, cortito, un multiplexor activo consume potencia, ¿no? Un multiplexor activo consume potencia igual que cualquier circuito digital. O sea, consume los cambios, una potencia que se llama potencia dinámica y durante el tiempo en que no hay cambios, teóricamente no consume, en la práctica consume pero muy poco. Entonces, el consumo del multiplexor ocurre durante los cambios, solamente. Eso hay que entenderlo un poco mejor, hay que entender, y vamos a verlo en algún momento, tiene que ver con que cuando uno tiene transistores, estos transistores son, aquí está el pull up network, y aquí está el pull down network, y nunca están encendidos al mismo tiempo, excepto las transiciones donde podría haber algo de corriente, pero en realidad no es eso lo que nos preocupa, lo que nos preocupa es que las compuertas que vienen después, da lo mismo lo que sea, tienen una capacitancia de entrada, y alguien tiene que cargar esa capacitancia, esa capacitancia se carga a través de esta línea, y existe, tú puedes hacer cálculos con lo que sabes de circuitos, si es que has tomado el curso, que te demuestra que cuando tú cargas un capacitor, da lo mismo a través de qué resistencia, la energía que le llega al capacitor, es la mitad de la energía que salió de aquí, y la otra mitad se disipa, se disipa en la resistencia, incluso si esa resistencia es cero, eso es muy extraño, pero así ocurre, entonces, esencialmente la mitad de la energía que tú usas para cargar estos capacitores se va al ambiente, y eso se pierde como calor, luego, si esta compuerta baja su valor, este capacitor se va a descargar, y esa descarga también va a producir un poco de calor muy pequeño que se va al ambiente, entonces, son las transiciones las que realmente consumen, porque en esas transiciones tú tienes que cargar y descargar capacitores, pero mientras no haya transiciones, o sea, si tú apagas el reloj de un procesador para que no funcione, se va a quedar quieto, se va a quedar congelado y no va a consumir potencia, y eso mismo pasa con los múltiples exores. Ok, más preguntas de este módulo antes de pasar al siguiente. Profesor, en la simulación funcional, en el PDF aparecía que era sin temporizador, pero aún así hay un diagrama de tiempo, ¿cómo? A ver, lo que dice esa buena pregunta, perdón, ¿quién preguntó antes lo del multiplexor si consume? Agustín Mendoza. Ya, Agustín Mendoza, ¿y quién preguntó esto de la simulación funcional? Joaquín Errandonea. Joaquín, ya. Mira, Joaquín, tú tienes razón en preguntar, oye, Abusle me dijo que las simulaciones funcionales no tenían que preocuparse mucho por el tiempo, es verdad, no nos preocupa mucho, por ejemplo, cómo sube una señal, no nos preocupa cómo es el transciente en el que una señal cambia de estado, pero sí nos preocupa cuáles llegan antes y cuáles llegan después. Y esta simulación funcional, en particular, lo que busca aquí es probar todos los valores, aquí estamos probando, fíjate, x1, x2 y x3, entonces estamos probando cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 0, cuando x3 vale 0, luego aquí probamos cuando x1 solamente vale 1, x2 vale 0, x3 vale 0, aquí probamos cuando x2 solamente vale 1, entonces en esta simulación realmente lo que nos interesa es tomarle una foto a este momento y decir x1 vale 0, x2 vale 0, x3 vale 0, y en este caso f vale 0, luego le tomamos una foto aquí y vemos eso otro. Esto es una simulación funcional de un circuito combinacional. Vamos a ver, hacia el capítulo 6, me parece, que existe otra familia muy grande de circuitos, porque ustedes a estas alturas creen que lo saben todo, de sistemas digitales, porque yo le he hecho creer eso, pero hay una familia muy grande de circuitos que se llaman circuitos secuenciales, cuya operación depende de un reloj, bueno, no necesariamente puede haber secuenciales asíncronos, pero su operación tiene memoria, eso es lo que define mejor un circuito secuencial, tiene memoria, va guardando un estado y ese estado permite, por ejemplo, avanzar hacia una línea o avanzar hacia otra línea de un diagrama de flujo. Y en los circuitos secuenciales, sí, incluso en simulaciones funcionales, a mí me interesa, a ver, es que no es todo blanco y negro, no es todo tan digital, hay simulaciones funcionales donde igual tú te preocupas del tiempo, mínimamente, para ver que vaya a funcionar, después, tú haces una simulación en Spice, por ejemplo, y tú ves que cierta señal que debía llegar en un momento se atrasó y llegó tarde, y eso es un problema, y eso es un problema que tiene nombre incluso, se llama Race Condition, y puede provocar que un circuito no funcione bien. Entonces, para dejarlo establecido como están las láminas, una simulación funcional no se preocupa de los tiempos, en la práctica una simulación funcional asume que todas las compuertas conmutan instantáneamente, en cambio, una simulación ya de comportamiento o una simulación de Spice va a requerir un cálculo fino de los tiempos en los que ocurren este tipo de cosas, porque hay glitches que son pequeños errores, y esos glitches salen generalmente de errores en los tiempos. Ok, siguiente pregunta. O pasamos al módulo de Verilog. Profesor, yo tengo una duda cortita, cuando uno en Verilog pone un output, ¿cuáles son esos outputs de la práctica? No me quedo muy claro. En Verilog, pero no hemos pasado a Verilog todavía, pregunten después Verilog. Terminemos con este módulo, ¿hay alguna otra pregunta o vamos a Verilog? Sí, profesor, me queda una última duda. ¿Ya? Para las compuertas NAND y NOR, no me quedó claro cómo bajaba el costo, porque tomando en cuenta las entradas y la cantidad de compuertas, en algunos ejemplos era la misma, o sea, daba el mismo cantidad de compuertas y entradas. ¿Tiene un ejemplo con una lámina, por ejemplo? Sí, o sea, lo que estaba en el PDF. ¿Una lámina en particular? Porque no me sé dónde está eso. Creo que una de esas, o sea, de la, eso. A ver, nosotros no hemos visto todavía mucho detalle de cómo están hechas estas compuertas lógicas, entonces, ustedes no tienen por qué saber todavía que esta compuerta en la práctica tiene un menor costo que esta compuerta. Por dos razones, una porque tiene menos entrada y otra porque las compuertas que niegan tienen menos costo que las equivalentes que no niegan. Entonces, eso no lo he dicho todavía, pero en el fondo, esta implementación tiene compuertas que no niegan. Tiene sólo compuertas que no niegan. Esta implementación tiene sólo compuertas que sí niegan. Si uno cuenta el número de transistores, esta compuerta tiene dos transistores más que esta y esta compuerta tiene dos transistores más que esta. Entonces, esta implementación tiene seis transistores más y esta implementación. Y esos seis transistores adicionales producen retardos adicionales y requieren un espacio mayor. Por lo tanto, esta implementación es de menor costo. Eso lo aclaro aquí. Pero el costo sería otro que el que vimos, ¿o no? Porque como tienen burbujas de negación, ¿costarían más? A ver, la definición de costo que dimos la vamos a mantener. Porque es una definición muy general que nos requiere entender qué es lo que hay dentro de estas compuertas. Vamos a tratar de ser consistentes con eso. Pero si queremos entender un poco más, tenemos que tomar cursos más avanzados. Y en cursos más avanzados vamos a aprender que el costo de esta compuerta es menor que el costo de esta compuerta. Entonces, mantenemos la definición para efectos de prueba, pero honestamente no es algo que me preocupe mucho a mí. Yo creo que a mí personalmente no me gusta si me dicen el costo es 5. ¿5 qué? O sea, yo prefiero que me digan 5 transistores o 5 nanosegundos. Entonces, esa definición es más bien para comparar. Y aún así no es una buena definición. Así que está bien que lo miren con duda. Me parece bien que se cuestionen antes de aplicar esa definición. Ok, pasamos al Verilog. ¿Y quién preguntó? Profesor, yo tengo una última pregunta. ¿Ya? Y es con respecto a la impedancia. Pero no sé si es de este capítulo, o sea, de este módulo o del otro. Dale. Pero, o sea, voy a preguntar igual. Dijo que la impedancia es distinta para una salida que para una entrada. Pero a mí me entró la duda de que probablemente la entrada de una compuerta sea la salida de otra. Entonces, esa señal va a tener una impedancia alta o baja, ya que es la salida de otra compuerta. No sé si me explico. No, tal vez me expliqué mal. En una compuerta lógica, las entradas son de alta impedancia. Y las salidas son de baja impedancia. ¿Qué tan baja? Depende de la compuerta. Hay compuertas que tienen impedancia más baja que otra. Pero va a ser del orden de kilo ohm. Mientras que aquí estamos hablando del orden de mega ohm. O muchos mega ohm. Así que sí hay diferencia. Luego, si tú conectas esta a una entrada, donde la entrada tiene una impedancia alta, la impedancia de esta línea va a ser como el paralelo entre la impedancia hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces gana la de menor impedancia. Eso. Pero, ¿qué es impedancia? Si no me quedó muy claro el concepto. ¿Qué es impedancia? Es como resistencia. Es muy parecido a resistencia, perfecto, de este curso. Impedancia es sinónimo de resistencia a tierra. O resistencia a algún nodo. Sí. Resistencia a tierra. Se supone entonces que la impedancia es propia de la compuerta y no de la conexión. Sí, la impedancia es propia de la compuerta. Uno asume que estas conexiones tienen impedancia cero. Ya, bueno. Muchas gracias. El concepto de impedancia se aprende en el circuito y se aprende con mucho más detalle en electrónica. Ok, más preguntas. Entonces, en electrónica digital siempre se trabaja con señales de voltaje, ¿no? En electrónica digital nunca he visto que no se trabaje con señales de voltaje. Así que yo me atrevería a decir, a salvo que sea algo muy extraño. Yo conozco tecnología con compuertas bien raras, como lógica dominó, que no es tan rara en realidad. O lógica TTL o LVDS. Siempre las señales se procesan con voltajes. A veces se transmiten con corriente. Pero se transmiten por pares diferenciales. Y al final uno igual envía voltaje. Así que lo que uno ve siempre es voltaje. Ya, pasemos a Verilog. ¿Profesor? Sí. Yo tengo una duda sobre en sí lo que vamos a hacer con Verilog. Porque se supone que Verilog es un lenguaje. Entonces, como que nosotros vamos a escribir, entre comillas, el código. Porque no estamos programando en sí. Y eso después lo vamos a compilar a la FPGA. Exactamente, eso van a hacer. Y eso es como más o menos parecido a Arduino, ¿o en verdad nada que ver? A ver, es parecido. Si alguien lo mira de lejos y alguien no conoce esto, lo va a mirar y va a decir, oh, es como un Arduino. Pero si tú entiendes sistemas digitales, va a entender las tremendas diferencias que hay entre esto y un Arduino. Un Arduino tiene un microprocesador. Ese microprocesador va ejecutando una instrucción, luego otra instrucción, luego otra instrucción. Y eso se aprende en el curso de sistemas embebidos que se llama sistemas electrónicos programables. El FPGA, en cambio, tiene compuertas lógicas. No tiene un procesador. Y tú puedes crear un procesador a partir de esas compuertas lógicas. O tú puedes crear cualquier circuito que se te ocurra a partir de esas compuertas lógicas. Entonces, un FPGA, en ese sentido, es mucho más poderoso. Permite procesamiento en paralelo. O sea, tú puedes tener varios procesadores corriendo al mismo tiempo. O puedes tener pedacitos de funciones corriendo en paralelo todas al mismo tiempo. Entonces, son bien distintos. Y yo espero que, si has programado en el pasado, veas una gran diferencia entre lo que vamos a hacer en este curso y lo que tú has visto en el pasado. Eso. ¿Nombre? Tamara Barca. Tamara. Muy bien. Gracias. Sí. Usted dijo en una parte que, como que, por lo que entendí bien, las cosas se diferencian en dos. Una, que cosas que se mandan a hacer con un propósito definido. Y cosas que se pueden programar circuitalmente para crear un circuito, que es la FPGA, mediante el Verilog, y hacer el circuito que yo quiera. Sí. Entonces, ¿el Arduino vendría siendo como el de la primera categoría? No. No, el Arduino es otra categoría. El Arduino... Otra adicional. A esas dos. Sí. El Arduino es un microcontrolador. A ver, si queremos, como circuitos digitales. Y tú tienes dentro de los circuitos digitales un custom ASIC, donde tú en Verilog creas el circuito y luego lo mandas a fabricar en un chip. Un chip que tú le pones el nombre, porque nadie antes lo ha hecho. Y un chip que tú decides el pinout. Tú decides dónde pones las tierras, dónde pones BDD, dónde pones las entradas, dónde pones la salida. Porque ese chip no existe. Otra forma de hacer un circuito digital es con un FPGA. Estos dos son parecidos, pero el FPGA ya trae las compuertas lógicas y tú programas las conexiones para que haga lo que tú quieres. Después existe otra opción, que es un microprocesador o microcontrolador, como el Arduino, que ese ya trae un circuito hecho. Y es un procesador. Tú no puedes cambiar el procesador, pero puedes programarlo de forma diferente. Entonces son categorías distintas. En este curso no vamos a hablar de microprocesadores. Eso se ve en ZEP. Nosotros en este curso vamos a hablar de principalmente FPGA. Ok, oye, hay una pregunta de Verilog, que alguien hizo y que no me acuerdo mucho de qué era, pero era sobre Assign. ¿Alguien tiene el número de lámina? ¿Dónde está eso? Pero fue una pregunta antes de eso. ¿Qué era DIG? ¿En lo que puso antes? ¿Qué era? ¿Quién? ¿DIG? Sí, sí, quítale. Ah, ya. Sí. Profe, yo había hecho la pregunta. Está en el módulo 2.02 de tipos de datos. Estoy aquí, ya. Ok, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mi pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre un Always y un Assign? ¿Y por qué, por ejemplo, los If tienen que ir en un módulo Always y no pueden ir en un Assign? Ya. Buena pregunta. El Assign, en el fondo, es una conexión. En el fondo, un Assign es tomar un bloque, un módulo, tomar otro bloque, otro módulo, y cuando tú dices Assign, tú estás conectando esos dos módulos. No necesariamente estás procesando algo. El Assign puede tener, por ejemplo, una compuerta lógica. Entonces, lo que tú estás haciendo con Assign, busquemos un ejemplo, aquí, es decir, yo voy a conectar G a esta expresión que está acá. Yo voy a conectar F a esta expresión que está acá. O sea, yo voy a decir F va a ser G o H. Entonces, lo único que estoy haciendo ahí es decir, aquí hay una compuerta lógica que tiene como entradas G y H, y la estoy conectando. Y el Assign es la conexión entre esto que está acá y esto que está acá. Entonces, un Assign es simplemente una conexión. Tú con conexiones no puedes tener memoria. Momento, momento. ¿Dije que es solo una conexión? Sí, es solo una conexión. De hecho, tú conectas con un cable aquí. Ajá, entonces por eso las cosas que uno conecta con Assign son wires, son puros cables. Esa es la razón. No hay memoria, no hay nada que guarde nada. En cambio, en un Always, tú utilizas registros. Y los registros son un tipo de circuitos que vamos a ver cuando nos metamos con lógica secuencial, por ahí por el capítulo 6. Entonces, todavía no tenemos todos los conocimientos para entender por qué un bloque Always es lo que se usa para guardar cosas en un registro. Para todos los efectos prácticos hoy día, tú puedes hacer If con Assign en Verilog, pero ese If es un poquito solapado. No sé si lo vimos en alguna parte. Sí, sí lo vimos. Déjame buscarlo. Por ejemplo, que ya ni me acuerdo, esto lo grabé hace tiempo. Este de aquí es un operador condicional. Y ese operador condicional tú puedes... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Tú, un operador condicional, podrías ponerlo aquí, fuera de un bloque Always. Entonces, esto es un If. Esto que está acá es un If. Fíjate bien. Si S igual 0, elige X0. En cambio, si S igual 1, elige X1. Eso es un If. Pero es un If que está hecho en un multiplexor. Entonces, en el fondo, esto de aquí, que es una especie de condicional, es como un multiplexor condicional. En cambio, en un bloque Always, uno podría poner cosas también. Uno puede poner cosas más complicadas, porque en el bloque Always te ejecuta un procedimiento. Y en ese procedimiento tú puedes poner If. Y tu pregunta es súper relevante, porque esto es algo que nos preguntamos todos los que hemos hecho descripción de hardware en Verilog. Pareciera que hay más de una forma de hacer las cosas en Verilog. Pareciera que hay como infinitas formas de hacer las cosas. Hay formas de muy bajo nivel y formas de muy alto nivel. Y de hecho, nosotros partimos aquí diciendo que hay una especificación estructural de circuitos lógicos. Mientras que hay una especificación de comportamientos de circuitos lógicos, que son distintas. Y esto lo dije para simplificar un poco, porque en realidad hay más matices. No es todo estructural o de comportamiento. Entonces, insisto, pareciera que hay muchas formas de describir circuitos lógicos. Durante este curso, yo espero que a partir de los ejemplos, sea posible discernir cuál es el estilo que a mí me gustaría impartir. Hay un documento por ahí. Mándame un correo y voy a compartirle ese documento, que explica un poco mejor lo que he dicho ahora. Y creo que puede ayudar a entender un poco mejor tu pregunta. Pero sí, tú puedes poner procedimientos en bloques always. Y esos procedimientos producen un resultado, porque se ejecutan una vez. Son como un pedacito de programa. Y ese procedimiento tiene un resultado que se guarda. Y cómo se guarda y cómo se va a mantener entre llamado a procedimiento con un registro. Y ese registro guarda ese dato. Entonces el registro es como una especie de memoria. Yo no entiendo cómo funcionan las señales vectorizadas. Ah, es simplemente un bus. ¿Dónde está eso? ¿Tienes lámina? Por favor, cuando pregunten, pregunten con lámina. Así podemos ir directo a la... 2.2, 2.02. ¿Recuerdas dónde? 15. Ahí. Ok. Esto es como una especie de bus. O sea, tú tienes una señal, por ejemplo, X, que tiene un ancho de 0 a la n-1. Esos son n datos. O sea, yo tengo X. Aquí está mi señal X. Que tiene 32 bits. Lo cual es una simplificación, porque en realidad X son 32 cables. Uno al lado del otro, con X0, X1, hasta X31. Eso es lo que me dice una señal vectorizada. Una señal de n bits tiene, literalmente, n bits. N cables, cada uno llevando una señal. ¿Por qué las agrupo? Bueno, porque X me hace sentido como una palabra entera. Cuando X entero vale 0, es porque todos sus bits valen 0. Cuando X entero vale 1, significa que todos los bits valen 0, excepto el menos significativo. Y así sucesivamente. X representa un número completo. Eso. Más preguntas. Perdón que no atienda las manos levantadas. Tengo una razón para ello. Sí. En Verilog no me quedó muy claro cómo se usa el Z. El valor Z. Z es alta impedancia. Z es decir, esto es una entrada. Z significa yo no voy a conectar esto a tierra, para que sea un 0 lógico. No voy a conectar esto a 1, para que sea un 1 lógico. Lo voy a dejar flotando. Y cualquier cosa que toque ese cable, lo puede llevar a 0 o lo puede llevar a 1. Entonces Z es una entrada en el fondo. Ok, más preguntas. Pero se va a ser que... En la diapositiva número 5... Ahí me marea un poco ver como que los outputs son F, G y H, y hay como 7 operadores. Entonces no entiendo si un output viene como después de cada operador, o como se utiliza. La notación aquí es que tú pones AND, salida, entradas. Esa es la notación de estas primitivas de Verilog. En la práctica la vamos a usar poco. En la práctica vamos a usar mejor la notación Assign Z1 igual X1 AND X2. Esa es la que vamos a usar más seguido. Ok, eso. Había alguien más preguntando. Gracias, profesor. ¿Qué había preguntado antes? La llamada Daniel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Profesor? Sí. Quería preguntarle sobre... Sobre el tema de la Assign. Si es reversible. ¿Cómo reversible? ¿Cómo puede quitar un Assign después? Porque tengo entendido que hay ciertas... ¿Aló? No, no es reversible. Cuando tú dices Assign, tú estás creando una conexión entre dos cosas. En Verilog, tú describes esa conexión. El compilador va a tomar esa información y va a crear esa conexión con un switch permanente que va a funcionar mientras el FPGA esté encendido. Entonces, ese Assign no es reversible. Tú no puedes desasignar algo en Verilog. Ok. Ok. Sí. Más preguntas. ¿Profesor? Sí. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento bloqueante y no bloqueante? Volvamos a... Alguien más preguntó que había dicho algo antes y tampoco había atendido su pregunta. Sí, yo quería preguntarle de los CASE, que no entendí cómo describían tablas de verdad. ¿Ya tú tienes una lámina donde veamos eso? Sí. Es la... De la... A ver, perdón. Ya me perdió. De la 2.05. Ya, estamos aquí en 2.04. Ok. Un CASE, en el fondo, es parecido a un switch en C. Lo que hace es... Diferentes asignaciones. Esta asignación, en caso de que sea un 0. Esta asignación, en caso de que sea un 1. Etcétera. Una tabla de verdad es parecido. Una tabla de verdad tiene entradas. X1, X2, X3. Tiene salida F. F va a valer 1. En caso de que aquí, 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 etcétera. 0, 0, 1. Aquí va a valer 0. Lo que sea. Entonces, tú puedes representar una tabla de verdad usando un CASE. ¿Cómo? Bueno, poniendo. Este es mi caso X0. X1, X2, X3 valen 0. Entonces, este es el caso 0. F vale tanto. Caso 1. F vale tanto. Entonces, hay una relación directa entre una tabla de verdad y un CASE. Y, de hecho, yo creo que la mejor forma de hacer funciones complicadas en Verilog es con un CASE. Y el CASE va a ser compilado, va a buscar la mejor implementación y va a funcionar muy bien. Así que, si tienen dudas de cómo hacer funciones complicadas, usen un CASE. Sí, ya. Ahora sí, la otra... Ok, gracias, profesor. Profe, yo... Estamos llegando al final porque viene control y quería dar un poco más de tiempo en este control. Así que, tomemos un par de preguntas más y luego seguimos. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento bloqueante y no bloqueante de la diapositiva 17? 17. Oye, yo podría hacer control F y buscar rápidamente, pero el buscador de este programa es muy malo. Entonces, por eso prefiero que me avisen. Ok. Bloqueantes ocurren en secuencia. O sea, primero ocurre uno, después ocurre otro. En cambio, no bloqueantes ocurren en paralelo. Ocurren todos al mismo tiempo. Esa es la diferencia. ¿Y cuál sería la diferencia en el código de la derecha, como si solamente hay un igual en la línea 7? Ahí daría lo mismo. Yo generalmente uso asignaciones bloqueantes. Perdón, no bloqueantes. Que son estas. Porque yo pienso más como que todo ocurre en paralelo. Yo prefiero pensar que no hay algo que está ejecutando un programa esta línea primero, esta línea después, esta línea después. Que sería el caso de asignaciones bloqueantes. Yo prefiero usar asignaciones no bloqueantes. Y pienso mi descripción de hardware para que todo vaya en paralelo. Porque lo pienso como un circuito. Pero hay gente que prefiere pensarlo al revés, entonces usa las bloqueantes. Eso. Más preguntas. Tomemos un par de preguntas más y después nos vamos al control. Profesor, tengo una pregunta sobre procedimientos. Sí. Que son, entre comillas, como funciones que yo puedo llamar y que almacenen el output, ¿o no? Sí, esos son. Los procedimientos son como especie de funciones. Que almacenan alguna salida que tú puedes llamar. Pero en la práctica, igual eso se hace con un circuito. Entonces, es como hacerle creer al que está programando esto. Que es un procedimiento. Pero en la práctica, igual se implementa como un circuito. Ya sí. Puedes ver de esa forma. Ya. Oye, quiero dar más tiempo en el control. Para eso quiero modificarlo un poco. Me gustaría dejar de compartir.